Señoras y señores, que tengo una misión. ¿Qué misión, Juan? Esta. Esta. Hacer esta operación ahora mismo. Vamos a hacerla. 0,64 o 0.64 elevado a 0,5 por... por... 4 elevado a menos 2. ¡Venga! A por ello. A ver, mira, primer paso. Primer paso. Pues ese 0,5, ese exponente, lo quiero en forma de fracción. ¡0,5! Puedo decir directamente que es un medio o, de forma razonada, 0,5 es lo mismo que 0,5 por 1. Y ese 1 lo puedo escribir como... ¿Cómo qué? Pues como 10 dividido entre 10. Mira, esto por esto es 5. 5 décimos. Y 5 es lo mismo que 5 por 1. Y 10 es 5 por 2. Pispas con as. Un medio, un medio. La experiencia me lo dice. Y paso a pasito, hacer pasos también me da lo mismo. Esto es, tenemos... Tenemos 0,64 elevado a un medio por 4 elevado a menos 2. Varias cosas hay aquí que siguen sin gustarme. Una es 0,64 o 0,64. A ver, esto puedo escribirlo así. 0,64 por 1. Lo mismo. Y ese 1 lo puedo escribir como 100 dividido entre 100. Y esto es lo mismo que... Pues claro, esto por esto es 64. 64 dividido entre 100. Lo voy a dejar así. Lo voy a dejar así. Esto es lo mismo que 64 dividido entre 100. Todo ello elevado a un medio. Bien. Y 4 elevado a menos 2. Pues que tampoco me gusta. Te lo puedes creer. 4 elevado a menos 2. Hay una propiedad guapísima, guapísima, que me dice que cuando tengo a elevado a un exponente negativo, algo elevado a un exponente negativo, esto puede ser escrito de esta forma. Completamente equivalente. Ahí está. Ahí está. Es decir, 4 elevado a menos 2 es lo mismo que 1 dividido entre 4, todo ello elevado a 2. Incluso, incluso apurándome, apurándome, esto es lo mismo que esto. Venga, venga. Esto por esto. Esto por esto. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Eh, sí. Ahora manipulo 64 dividido entre 100 de esta forma. 64 es 8 al cuadrado. 8 al cuadrado. Y 100 es 10 al cuadrado. Esto es. Puedo escribir esta fracción así. Marchando, 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 marchando. Pues tenemos, tenemos 8 décimos elevado al cuadrado. Todo ello elevado a un medio. Por un cuarto al cuadrado. Por un cuarto al cuadrado. ¿Cuántos pasos? ¿Cuántos pasos? Bien. Esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Tengo aquí una potencia elevada a un exponente. Potencia elevada a un exponente. Por favor, los exponentes se multiplican. Así que tengo 8 décimos elevado a 2 por un medio. Y por un cuarto al cuadrado. Pispas con as. Es decir, 8 décimos por un cuarto al cuadrado. Tal vez antes no he dicho un cuarto al cuadrado. Lo digo ahora. Un cuarto al cuadrado. Un cuarto al cuadrado. Estamos a punto de terminar ya, eh. Estamos a punto de terminar. Mira, 8. 8 es, lo hago aquí. 8 es 4 por 2. 10 es 5 por 2. 4 al cuadrado es 4 por 4. Pispas con as. Pispas con as. ¿Y qué nos queda? Pues 1 dividido entre 4 por 5, 20. No voy a saltar. No voy a bailar todavía porque voy a expresar esto en forma decimal. Para rematar. Para rematar. Venga, ¿a quién es igual un veinteavo? ¿A quién es igual un veinteavo? Pues un veinteavo lo puedo escribir así. Y un veinteavo... Bueno, un veinteavo. Ese 1 lo puedo escribir como 5 quintos, ¿verdad? Es decir, 5 dividido entre 20 por 5, 100. Ahora sí. Ahora salto y bailo. Salto y bailo. Pero qué ejercicio tan bonito, señor profesor. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.